Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos como les contamos el día de ayer Corrió el rumor de que Karime no permitía que Rocío volviera a Cajor 9 Como parte de sus condiciones para volver a Cajor 9 Ante lo cual salió su maquillista para negar que eso sea posible Pero también salió la misma Rocío Que habló de esta situación de la que se vería afectada y escribió Ya me la sabía Que de alguna manera deja a entrever que si ha querido volver a Cajor Pero que esto no ha sido posible debido a que no le cae bien a la matrioshka Por otro lado amigos ayer Karime sacó el video del podcast que grabó junto con Potro Y llamó la atención que en una de sus dinámicas Enlistaron a los que consideran Cajor chafas Nombrando a varios Cajor que hasta han desaparecido de la televisión y del ojo público En otras cosas amigos resulta que Yahweh salió a dar la cara Después de que se estuviera rumorando y afirmando prácticamente que él volvía a la temporada 9 Y acá Cajor de tal manera que visiblemente molesto Revela que ni siquiera han tenido acercamientos con él Para tratar temas de una nueva temporada y su regreso a MTV Yo no he hablado ni nada, ningún tema con nadie de Acapulco Nadie, o sea, pero ni así he platicado algo sobre la temporada Ya se van creo que el siguiente martes algo así No tengo idea, no estoy enterado Estoy en lo mío Yo no he hablado con nadie así que dejen de hablar mamadas Y bueno, sobre Yahweh se sabe que ha estado en los mismos lugares que Manelik Después del anuncio del fin de su compromiso Como este fin de semana Pero se ha notado que han preferido no mostrarse de nuevo en sus redes sociales Hasta ahora se habla del regreso de Mane a Cajor Mientras que de Yahweh se tiene claro que no ha sido considerado Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente